Corillo, aquí está Rubén DJ bailando. Un cantito, un cantito. Un cantito, no, yo te voy a poner una cámara para ti y la gente que va a lo mejor. Vamos a poner música, tranquilo que vamos a poner música ahora. Vamos a verlo, vamos a verlo. Buenas gente, muy bien. Vamos a aprender a bailar el Ema por su primera vez. Oye, tú estás mejor vestido que yo, joder. Jajaja, está ahí, ready pa... Venga, el primer paso que hay que enseñar hoy es el apollito. Este pecho lo vas a sacar aquí y lo he hecho para abajo. Ok, al cárter, lo saco y lo he hecho para abajo. A ver, tú vas divertido, lo sacas, ahí está. Este te va a coger. Va a ser el floating pero ya no suave, ya sabe. Y ya sabe. Suavecito. ¿Lo vienes? Jajaja. Hazlo tú, a ver si te queda de verdad. Hazlo tú. Un cajito. Ya está abajo. ¡Bien, jaja! ¡Bien! ¡Bien, jaja! ¡Bien, jaja! ¡Bien, jaja! ¡Bien, jaja! Vamos a ponerlo ahí. ¡Gracias!